No es como la peli del chico americano Donde el guapo es el bueno y los malos son muy malos En la calle se oyen demasiados llantos Perdona, ¿estás animada más tarde? Unos martes. Hago más de gente que vendrá. ¿Me puedes poner otra? ¿Y en Toni? Sí. Joder, qué buena memoria tienes. Normal. Al ritmo que ves no me detiene que se me olvide. Es que si no tengo otras cosas para hablar contigo. Ya. Pero no te pongas seria, por favor. Si soy totalmente inofensivo, no había caído en la cuenta de que estarías cansado de tanta idiota ya. Perdona, ¿tú? Es la cara de perro que utilizo contra los tragosos. Inofensivo. Sí. Totalmente inofensivo. Verás, llevo demasiado tiempo con novia y lo nuestro se terminó, como siempre. Y acabo de llegar de estudiar en Austria un máster dos añitos. Y era un país en el que siempre estaba lloviendo o nevando, una de dos. Sin demasiado tiempo para mí porque siempre tenía que estudiar. Sí. Así que no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes tú. Si vale, te hace un acto reflejo. Cuando un tío te dirige la palabra. Más allá de pedirte la copa. Entiendo. La combinación de escote y alcohol a los hombres no nos sienta nada bien, ¿eh? Bueno, ¿debo algo? No, nada, déjalo. Vale. Pues muchas gracias y perdona si te he molestado antes, ¿eh? Todo bien. Oye, es que no me habías dicho lo que estudiabas. Pues mira, es algo muy aburrido para contártelo aquí. Sin dejarme que te compense por el proyecto. Pues invitándote a una cena, con el permiso de tu novio, ¿eh? ¿Novio? Que ahora no tengo novio. Es que hoy en la cena me resulta un poco... Tenía que intentarlo. Perdona. Pero no creo que pudiese acercarme más a esta barra y... a seguir hablando con coherencia. ¿Puedes invitarme a cenar? Pues para serte sincero, y además de ser oportuno, me gustaría invitarte a cenar y después intentarme cualquier estrategia para que acabasemos tomando una copa. y... terminar... comiéndote la boca. En un rincón de Madrid. Pero bueno, supongo que con una cena romántica y dos copas será un buen comienzo. Que suele funcionar al rey de esta mañana. ¿Cómo? Que si te funciona. Pues la verdad es que no. Pues a mí me tienes una intrigada. No sé por dónde pillarte.